Acá estamos en Escipión Yona, esta es la cuadra de Escipión Yona, es la vecinita, el edificio Estefar y Mamina Kanutsen, estamos subiendo al departamento 301, vamos a mostrarles la habitación con baño y terracita, este es el segundo piso, los vecinos, vamos a quitar la puerta, segundo piso, así seguimos subiendo, es el 301, acá hay el acceso a la azotea, la terraza y este es el lugar, acá tenemos la habitación, el baño y comenzaremos por describirles el que tiene que dormir en el camarote, acá arriba, se sube aquí, aquí, entonces tienes acá, y para ponerle vasos ahí, y mira donde encontré todo, este, ahora si quieres puedes dormir acá, y te da la ventaja, al dormir acá, puedes poner un televisor ahí, algunas cosas, ropa, lo que sea, acá abajo, y la ventaja es que ya no vas a tener que usar la parte de abajo, ves, toda esta parte de abajo, ya no la usas, es el closet, la cocina, toda la área de cocina en la parte inferior, parte de la primera repisa, parte de la primera repisa, y lo hay, ahora, es comer algo, lo pones acá, si no vas acá, o a la hora de bajar, te agarras y giras y bajas a la escalera, ahora, este es el patio de tu vecino, pones la puerta, este es el patio del vecino, y, bueno, tienes una repisa para poner adornos, artefactos, acá puedes poner los parlantes, si deseas, o equipo, te puedes sentar, tiene una perspectiva, con su lamparita, ¿no? Y, bueno, aquí con la lamparita, de noche, simpático, bueno, la ventaja es que tienes todas estas repisas para guardar, ¿no? Así, para guardar periodicos, bueno, en la cocina va a venir con una cocina de las carnillas, esto, tienes la ventaja de que acá puedes guardar artefactos, y acá arriba puedes guardar otras cosas, acá puedes poner tu homenaje en esta parte, a lavar tus cosas, guardar cosas también acá, o guardar acá, tienes verduleros para guardar cosas, tienes tajones para guardar cubiertos, ¿no? Y ya te repisas para poner cosas también, ahora, tienes un clóset donde guardar ropa, cuarto de arriba de la cama, ¿no? Un clóset, y acá hay enchufe por todos lados, hay para guardar también ropa acá, bueno, ideal para un caballero porque no usa tanta ropa, se te deja alguna escalera, ¿no? Y acá puedes guardar cosas, acá también arriba, ¿no? Y tienes un tendal que se pone y se saca, y también una tabla de planchar, que se va a poner acá, ¿no? Se apunta, se apunta acá ahí abajo, tienes para guardar tus cosas, tus personales, una ducha de mano, ¿no? Tienes agua caliente y fría, una buena, muy water estándar, acá puedes poner una pequeña lavadora si la encuentras, que es lineal, chica, ahí puedes guardar cosas, y bueno, si está bonito el día, con sol, vamos a cerrar también la ventana, o si quieres puedes liberar estos dos puntos, y sacar la ventana y ponerla acá, ¿no? Bueno, subes, y la reja la levantas, así, y la aseguras acá, ¿ves? La aseguras. Bueno, estás acá arriba, aquí arriba, tienes la vista bonita, descansada de la playa, del caribe, de la isla de Facaraba, bueno, es un islote, es un islote, tienen una laguna gigante adentro, de 46 kilómetros de la laguna gigante adentro, bueno, y puedes subir, bueno, ya si les da la locura, también hay una poza para bañarse, ¿ves? 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 Puedo, si se lava y se limpia, bueno, y acá, tiene la vista de los vecinitos, bueno, es más práctico, pero bueno, el que quiere ser valiente y se baña cada uno con quien, esta es una vista de acá, una vista de abajo, y, bueno, también se puede techar, en la ventaja. Bueno, ahora, estamos nuevamente por acá, si quiere hacer su parrillada, prepara su parrillada, o bueno, ya nos estamos yendo, por decirlo así, y cerramos, tiene su terma propia, ponemos, cerramos, ¿no? La reja, y ya queda asegurado así, para que nadie entre, es un buen cantor, que cierra, ¿no? Ah, y bueno, para los que han pensado, yo no quiero dormir arriba, ¿no? Bueno, el que no quiera dormir arriba, pierde todos los cajones de abajo, por si acaso, pero puede correr este baúl, y lo puede poner acá, y forma una tarima, y esta tarima, también puede guardar cosas adentro, ¿no? Como es la mesa, está diseñada para que esté acá, ¿ves? Esta mesa también, en realidad la mesa va acá al medio, ¿no? Va al medio, ¿no? Y en todo caso, lo que puede ser una salita, ¿no? Una salita al medio, donde uno con los amigos se puede reunir en invierno, a uno durmiendo arriba, la persiana se corre para allá, y bueno, y bueno, en todo caso, para almorzar, podemos poner la mesa en punto arquitectura para trabajar, ¿no? ¿Ven? La en punto arquitectura para dibujar, o en punto mesa para poder comer algo, ¿no? Y es fácil, porque se libera machucando estos fotones de abajo. ¿Vale? Y ahí, nuevamente, bajamos la mesa que ya empezó el punto de arquitectura, o baja, al problema, y nos retiramos del departamento cerrando, y cerrando, y nos vamos desde 0. Regresamos, cada punto eléctrico sirve al edificio, hay que limpiar las escaleras, ¿no? Cada departamento es el segundo piso, el 2-0-2 se limpia acá, y el 2-0-1 se limpia afuera, y finalmente salimos a la calle, y nos encontramos con Sipión Yona, nuevamente, y el edificio de Tienutsen, de este Parimamina, en el número 143 de Sipión Yona. Mario Nutsen, la casa de la abuela, o de los, de este Parimamina, pero a todos.